Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy me encuentro con dos grandes personalidades que el día de hoy voy a presentar. El doctor licenciado Cristian Vargas Tello, que está con nosotros. Muy buenos días, Lique. Muchas gracias. También con nosotros se encuentra otro gran personaje, el doctor Enrique de la Torre, quien es presidente del ancestral orden Illuminati a nivel mundial. El día de hoy nos concede esta exclusiva para nuestro medio de comunicación y lo presento ante cámara. Muy buenos días. Y muchísimas gracias por todo este detalle de atendernos. Para la institución nuestra, para mí en lo personal, pues es un gusto poder aportar toda una serie de informaciones que sabemos muchos segmentos sociales en el mundo. Llevan hasta décadas esperando. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. El honor es para nosotros. El medio de comunicación Emblemas agradece a estas dos grandes luminarias. Yo les quiero llamar luminarias porque su trabajo, el esfuerzo, la representación que tienen sus organizaciones. El licenciado Cristian Vargas, que también nos ha acompañado a través de diferentes programas de Emblemas. Usted, Lique, antes de comenzar el programa, quiere dirigir algunas palabras a nuestro medio de comunicación. De favor. Sí, Darío. Muchas gracias. Pues bueno, es un gusto y un placer estar aquí con ustedes y realmente también con nuestros televidentes. Hoy, que es un día muy emblemático, es un día trascendente en la cuestión del amor y la amistad. Realmente, como bien lo comentábamos, si uno mismo no tiene ese amor por dentro, no lo puede transmitir, no lo puede dar. Y qué mejor hoy, en esta fecha, que realmente tenemos el privilegio de tener a una gran persona. Aquí tenemos a nuestra excelencia, el doctor que nos viene a acompañar para esta entrevista, el doctor Enrique de la Torre. Darle las más cordiales de las bienvenidas para que podamos transmitir esta cuestión el día de hoy. Es un aporte a esta gran orden a nivel universal. Pues bueno, Daniel, estamos a la orden. Muchas gracias. Pues muchas gracias por este comentario. Y en esta entrevista que está con nosotros el doctor Enrique de la Torre, presidente de esta gran orden mundial, o Illuminati, si nos pudiera explicar, grandes rasgos, el lugar que radica la orden mundial y su legalidad, que nos explique para nuestros medios de comunicación. Por favor. Sí, la ancestral orden Illuminati ha venido trascendiendo a través de los siglos en distintas personas y desde distintas naciones. La autorización en la actualidad se encuentra radicada y legalizada en los Estados Unidos de América. Está legalizada con el nombre de la Venerable y Cultural Orden de la Verdad y la Sabiduría, entre paréntesis A o I. Es decir, ancestral orden Illuminati está registrada bajo la firma del secretario de Estado nuestro. Es decir, es algo totalmente legal y desde Estados Unidos entonces fluyen hacia una cantidad de países donde estamos representados y legalizados, en otros a nivel de embajador, la presencia de la orden. Eso es lo que le puedo responder. También se nos puede platicar un poco de los orígenes, la historia que tiene esta orden. Por favor. Sí, la orden tiene un inicio donde se funden los grandes pensadores y el inicio de la filosofía más clásica, más antigua. De hecho, Illuminati es la suma del conocimiento más antiguo. Entonces, estamos hablando de los grandes pensadores. Estamos hablando, como se admite en muchos lugares hoy día, de entidades que aunque con un formato humano suponíamos o suponemos prácticamente con toda seguridad que son de un origen alienígena. Entonces, todo se remonta aproximadamente hasta 60.000 años detrás, el origen, con la venida al mundo de Teutis, que fuera después bautizado por los griegos como nuestro gran Hermes Trimegisto, el que fue tres veces grande. Estamos hablando de Krishna, estamos hablando de Buda, estamos hablando de Pitágoras. Posterior, muy posteriormente, estamos hablando de los clásicos griegos, es decir, de Sócrates, de Platón, del que fue el gran maestro de Alejandro. Es decir, nosotros somos la suma de todo ese conocimiento más antiguo y entonces, a través de distintas personas, distintos grupos muy cultos, de una avanzada posición social, pues entonces la orden ha trascendido a través de los tiempos de esa forma y por eso le explicaba que desde distintas naciones no podemos dejar de incluir en todo esto al maestro Jesús, posiblemente uno de los iluminados más brillantes. La orden nuestra, de hecho, promueve, al igual que a todos los iluminados de la más antigua historia y de la más antigua filosofía, nosotros, como orden mundial, pues nos place promover mucho lo que es la vida y la obra de Jesús. Es interesante porque desde luego pensamos, tenemos la más firme convicción de que fue uno de los más grandes iluminados. Entonces, así, ha ido trascendiendo la orden siglo tras siglo, siglo tras siglo, y ese es el rol nuestro en el día de hoy como orden, no dejar caer esas banderas, lograr que el linaje se siga manteniendo. Ya ve que no es lo mismo linaje que el clan, el clan es la familia. Si alguien es mi hijo, están mis nietos, etcétera, ese es mi clan. Pero el hecho de que ese sea mi clan no quiere decir que necesariamente forme parte del linaje illuminati. El linaje únicamente se obtiene por la vía de la iniciación. Nosotros podemos demostrar iniciaciones ininterrumpidas, cosa que lamentablemente no pueden demostrar otras entidades en el mundo que se autodenominan illuminati. Cuando digo esto, no quiero entrar en problemas de conflicto con nadie, pero es bueno que el mundo conozca que somos un linaje por la vía de la iniciación y no de la emotividad o de los buenos deseos. No es lo mismo. Ojalá y le haya podido responder. Muy interesante todo este historial que tiene esta orden. En la actualidad, ¿qué planes tiene la orden a nivel global en los lugares donde tienen ustedes presos? Por favor, para nuestro medio de comunicación. Como les decía, nuestros miembros obedecen a una línea, una hoja de ruta de vida interna que está muy bien definida. Lo primero es que nosotros nos ocupamos de cada día brindar más cultura, elevar más el nivel cultural, técnico y profesional de todas las personas que son parte de nuestro linaje o los que no son parte del linaje aún, pero sí son parte de la orden, están aprobados como candidatos a ser parte del linaje. Entonces nos ocupamos muchísimo de la cultura de nuestros miembros. El segundo pilar nuestro es un nivel de vida fraterno. Todos nosotros, sobre la base de la decencia del amor de uno con el otro, entonces nos ayudamos en el mundo entero, donde quiera que estemos, aún cuando no nos conocemos, cuando nos identificamos unos con otros, pues establecemos inmediatamente de muy buena fe y con muy buen deseo. Es un estilo de vida fraterno. Y el tercer gran pilar de nuestra orden, nosotros somos ricos en conocimiento filosófico, en conocimiento de la antigüedad, como reitero, lo había explicado antes, y nos dedicamos a elaborar ideología. Ideología a favor no de partidos políticos, ni de tendencias de izquierda, ni centro, ni de derecha, ni de religiones, porque nosotros no somos una religión, sino que elaboramos ideología a favor de la raza humana. De hecho, elaboramos ideología, la proponemos como un balón de ensayo para las multitudes en el mundo que la quieran ver como buena. Aproximadamente en dos meses más verá a la luz en el mundo nuestra ideología protón, que se está terminando de perfilar, donde le estamos haciendo una buena proposición a todas las sociedades, y como una forma de salir adelante ante el desorden que hay, el caos que hay mundial en este momento, porque la humanidad está viviendo una vida desideologizada. No hay ideología, no hay idea, la humanidad está transitando a prueba y error, los presidentes están caminando a prueba y error, el partidismo se ha terminado, y se ha terminado porque está desideologizado, en los partidos ya no reina ni impera la ideología, sino intereses financieros, políticos, de grupos, etc. Y entonces pensamos proponerle al mundo esa ideología protón, va a estar muy interesante, porque va a estar incluso haciendo un juicio sin buscar discrepancia de todos los problemas que ha dejado el socialismo en el mundo. Explicamos también por qué el capitalismo ya tocó fondos y se requiere a una velocidad rauda empezar a proponer una nueva ideología para el mundo, que por supuesto no tiene nada que ver ni con el orden mundial, ni con la guerra en determinada región, ni con una sola moneda, ni con un solo banco. Todas esas falacias no tienen absolutamente nada que ver con la ancestral orden de los Illuminati. Precisamente de lo que usted está tocando, ¿qué tan reales son esos videos de YouTube que de alguna forma denigran a la orden? ¿Qué tan cierto es toda esa información? Sí, el fenómeno que se ha dado es el siguiente. Antiguamente, y antiguamente hasta cuatro o cinco años, no muy lejos, había una política, una hoja de ruta trazada en la orden de no dar información hacia afuera. Todo estaba muy hermético. Y a partir de que yo asumí esta presidencia, hace aproximadamente unos tres años, nos dimos a la tarea de evaluar, de analizar, que hay cosas que no tienen por qué ser secretas, ni privadas, cosas que la humanidad debe conocer. Es decir, de dónde venimos, quiénes somos, en qué punto estamos en este momento, hacia dónde vamos. ¿Y qué ocurre? Todavía no existía algo como este video que estamos produciendo hoy, gracias acá a los hermanos, que han hecho este gran favor de brindarnos soporte. Y es primera vez que el mundo va a conocer así, face to face, es decir, cara a cara, quiénes somos, cuál es nuestra posición. ¿Qué ocurre? Como hasta ahora, las personas no tenían información oficial nuestra. Pues entonces eso daba pie al campo de las especulaciones. Como saben, vivimos en una era donde cualquiera con la mente relativamente enajenada, personas con mucha imaginación de tendencia negativa, incluso son personas que jamás en la vida han sido parte de nuestra orden, pues entonces se les ocurre cualquier macabra idea, cualquier comentario en contra de nuestra institución mundial y por el adelanto que tiene hoy día la tecnología, la programación, toda esta cuestión de internet, estas personas con esa mala fe preparan un video, lo suben, se autotitulan Illuminati, realmente son personas que no pueden mostrar linaje, iniciaciones, una historia ininterrumpida desde un incipiente egipto, desde la Atlántida, desde el mundo. Ellos no pueden demostrar eso, pero hacen mucho daño, o de hecho han hecho mucho daño, porque como les narraba, no existía información nuestra como para que la humanidad pudiera sopesar, bueno, estas personas emiten toda esta falacia, esta cosa incierta, pero mira el punto de vista Illuminati, lo que está explicando, y que las personas pudieran balancear. Ahora, esa posibilidad va a existir, y cuando la verdad llega al mundo, pues ya sabes, la mentira prácticamente empieza a huir, y con todo este video, todo lo que vamos a explicar aquí, y ya hemos coordinado con los señores, hacer videos en el futuro, muy interesantes, basta media vez que expliquemos la verdad, para que se desechen automáticamente, todos esos videos que son inciertos. Es bueno aclarar, que cuando nosotros utilizamos el término, la verdad, no quiere decir, que si alguien dice verdad, y la otra parte, dice cosas inciertas, y cosas que no son verazas, es decir, si alguien dice verdad, si alguien dice mentira, no, en términos filosóficos, cuando decimos la verdad, estamos explicando con esa palabra, el concepto de donde venimos realmente, los orígenes de la raza humana, todo explicado de una forma muy científica, histórica, de una forma que está ya altamente comprobada, a esa es a la verdad que nos enfocamos, no, no entrar en debate que si decimos la verdad, y todas estas personas que no tienen nada que ver con nosotros, suben videos a internet, diciendo cosas, no, no, es la verdad de la antigüedad, del origen, de donde venimos, comprende. Claro que sí, también si nos pudiera platicar para Emblemas de México, ¿cuáles son las características personales de las personas, tanto de hombres y mujeres, integrantes de esta orden? Sí, como lo dicen los certificados nuestros, son personas que se caracterizan por una vida social digna, por poseer dotes personales, como un soberano pensador, persona que no se dejan influenciar fácilmente por ninguna tendencia, sino que son personas con criterio propio, pero sobre todo, personas que tienen el deseo de elevar mucho su cultura en términos de todas las cosas que valoramos en nuestra orden, y teniendo en cuenta siempre que el primer objetivo de la orden nuestra es cabalgar siempre en la búsqueda, el mantenimiento y la promoción de la paz en el mundo, nada de guerras, nada de problemas bélicos, nada de tiranteses entre gobiernos, etc. Entonces, usted me preguntaba sobre México, la orden nuestra que su Matrix House global, como explicábamos al inicio, radica en Estados Unidos, está debidamente legalizada aquí en la República Mexicana y con la misma estructura que tenemos globalmente desde Estados Unidos, que de hecho, aún cuando la orden está legalizada en Estados Unidos por problemas de logística, de visado, de una serie de cosas del campo de la burocracia, entonces nosotros funcionamos en México como nuestra base operativa normal, diaria, aún cuando la imagen de la orden es desde los Estados Unidos, allá funcionan los cinco vicepresidentes nuestros, está nuestro staff, que es el lugar donde se conforma toda la estructura orgánica de la orden. aún así, México es nuestra base operativa porque México es una nación que es muy factible a los efectos de relaciones internacionales fáciles, viabilizar relativamente rápido el problema de muchas visas cuando se quiera hacer un congreso, que es un país con una política internacional, por lo menos hasta ahora, que era muy factible, que ayudó mucho a que la orden pueda ejercer su trabajo al mundo. Entonces, México para nosotros, es decir, para la orden Illuminati es como una joya muy preciada, además, en el caso nuestro, en lo personal, profesamos por México un cariño, un respeto muy especial, desde Benito Juárez, que es el gran maestro mazónico y ejemplar de México, hasta el resto de sus próceres, nos hemos mantenido muy al tanto de toda la política ideológica en cada uno de los últimos ocho, nueve gobiernos mexicanos, y es decir, nos mantenemos con México muy actualizados, pero también le estamos a México extremadamente agradecidos, porque en México se nos ha dado una acogida fantástica, y además hemos encontrado en México flamantes senadores de la orden, diputados de la orden, hermanos fraternos para la orden también, que son personas muy distinguidas, muy cultas, de hecho, vamos a constituir algo en México que después se va a hacer en el país, y todavía no se ha hecho ni en Estados Unidos, vamos a crear una institución que va a reunir lo más excelso, lo más de vanguardia de científicos, técnicos, de artistas mexicanos, no pueden faltar ahí los principales líderes de las poblaciones originales, es decir, vamos a hacer una institución que abarque lo mejor de las clases sociales y lo mejor de toda la representación mexicana, como decía, ciencia, técnica, los artistas en todas sus expresiones, médicos, científicos, maestros, muy importantes, universidades, tener ahí la vanguardia de la juventud, porque queremos trabajar mucho con la juventud en nuestro sistema de despertar al mundo del profundo sueño del engaño, y es en México donde vamos a hacer eso por primera vez, pienso que es una forma de la orden premiar tantas cosas buenas que la sociedad mexicana ha hecho por nosotros a través de los años. Doctor Enrique de la Torre, muy interesante toda esta información que es un privilegio para Emblemas de México, ser el primer medio donde ustedes explican toda esta historia, pero usted al principio nos platicaba de sus orígenes, toda la maraña informativa que hay en el internet menciona y han causado mucha confusión, menciona que los Illuminati iniciaron en el año de 1976 en Alemania, si nos pudiera platicar referente y hacer esta aclaración, por favor. Sí, eso es interesante, mira que bien, pienso que es una pregunta muy interesante porque va a limpiar dudas. ¿Qué ocurre? En Baviera, se fundó el primero de mayo de 1776, una organización que se autodenominó Illuminati, yo no dudo y lo digo con mucho respeto, yo no dudo de que hayan creado esa organización con el mejor deseo de representar la espiritualidad filosófica, histórica de los grandes Illuminados. El problema grande fue que las instituciones que eran muy poderosas religiosamente en aquella época le hicieron mucho la guerra a ese grupo en Baviera, en Alemania, al extremo que ellos llegan prácticamente a extinguirse. Pero la realidad del asunto al analizar la verdad histórica es que esta persona aún con su mejor deseo de crear una cosa novedosa, positiva, que tuviera un enfoque de futuro bueno que pudiera mostrar cosas buenas a las distintas sociedades de aquella época, en 1776. Entonces, estos grupos religiosos poderosos que empezaron a hacerle la guerra encontraron que por el camino en esa guerra, en esas acciones tan incisivas con respecto a ese grupo alemán, pues empezó a haber estado de opinión adverso. Entonces hicieron algo que fue con lo que golpearon al grupo. Dijeron, bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente, demuéstrenle al mundo que ustedes proceden de los grandes iluminados de la antigüedad, que ustedes poseen linaje y ahí es donde vino el problema y por eso yo recalco tanto en que es importantísimo tener claro el concepto de qué cosa es linaje. El linaje es algo que se obtiene únicamente por la vía de la iniciación. Cuando te inician en algo en el mundo, esos jefes de esas instituciones, la mayoría jefes morales, no jefes por decretos, te están extendiendo linaje, te están haciendo parte y ese fue el problema de los illuminati en Baviera, que ellos no tenían la manera de demostrar un linaje consecutivo, es decir, un linaje que no fuera en ningún espacio ininterrumpido desde el antiguo Egipto o desde las otras distintas escuelas de los misterios, que es de donde realmente venimos, ya fuera en el budismo, ya fuera en toda la cosa esa tan preciosa y tan rica en filosofía y en espiritualidad como es Krishna, para el hinduismo, ya fuera de los mayas, de todo lo que proclamaba Jesús y los grandes iluminados, cuando ellos no pudieron demostrar este aspecto del linaje, entonces eso definitivamente no los ayudó a ellos y fue lo que ocurrió. Ahora, hay algo que hay que tener claro, ¿qué piensa la humanidad? Porque es la información que aparece en internet, en todos los lugares, cuando se habla de illuminati, todas las personas automáticamente hizo facto, ellos dicen así, los illuminati de Baviera, no, error, y illuminati que procede de iluminados, de la suma del conocimiento más antiguo, como les explicaba a ustedes, esto es algo que es muy antiguo, estamos hablando de Deuti, estamos hablando de todo el poder espiritual e ideológico, de Krishna, en el hinduismo, estamos hablando del budismo, de cosas que son miles de años muy anteriores a cuando en 1776 nace esta organización de los illuminati en Baviera, lamentablemente de ahí salen otros grupos en otras naciones, en otros lugares del mundo que continúan llamándose illuminati, pero volvemos a caer en el mismo problema, en el mismo bache, ha cambiado el escenario, pero la esencia filosófica del problema sigue siendo la misma, no hay linaje que demostrar, el que pretenda demostrar que posee una institución illuminati tiene que demostrar que hay linaje y para demostrar linaje hay que demostrar iniciaciones, no hay otra forma, eso es lo que ocurre y que bueno que usted me preguntó porque son cosas que la humanidad, las personas interesadas en estos temas deberían ganar en claridad y conocer exactamente que fue lo que sucedió con el tema de los illuminati de Baviera, dicho sea de paso, yo siento el respeto por lo que ellos intentaron hacer, por las aspiraciones de ellos, porque el hecho de que no tuvieron un linaje antiguo que pudieran demostrar no quiere decir necesariamente que todo aquello no hubiera estado nutrido del mejor ánimo y del mejor esfuerzo a favor de la humanidad, quiero ser claro en eso. Muy interesante toda esta información, ha sido un privilegio tenerlo aquí en cabina y esperemos que no sea la última vez que nos conceda una entrevista para nuestro medio de comunicación, ya por último, algún mensaje que usted quiera mandar abierto para nuestro medio de comunicación. Sí, diariamente, es diario, desde las distintas redes sociales, desde distintas organizaciones mazónicas, dicho sea de paso, nosotros tenemos una gran cantidad de hermanos mazones que son parte de la orden, cuando a la orden nuestra llega un hermano mazón es como una especie de joya, de una piedra ya pulida que llega a la orden porque es una persona que viene ya con un conocimiento y una formación profunda de lo que es es la espiritualidad. Como les decía, nosotros no somos una religión pero nosotros sí practicamos y promovemos mucho que si hay algo en esta vida que es un común denominador y que nos puede unir es la espiritualidad, no otra cosa. Entonces, cuando un mazón llega a nuestra orden es algo muy especial, es una piedra, como decía, reitero, que nos llega muy pulida, pero nuestra orden que se admite en hombres y mujeres, no discriminamos la mujer en ningún aspecto. De hecho, vamos a empezar el ala joven también de la orden, vamos a estrenarlo por primera vez desde México. Todas esas personas que nos solicitan ser parte de la orden, el mensaje que le podemos dar es que se mantengan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, pueden entrar a nuestra página web y a través de la página web escribir que es www.illuminatimatrixhouse.com Ahí aparece la forma de ponerse en contacto con la orden, andamos siempre en la búsqueda por encima de todo de personas honorables, personas decentes. Cuando hay personas con antecedentes penales que son delitos graves, delitos en contra de las buenas costumbres, porque cuando tipificas los delitos, hay delitos por los cuales puede haber sido juzgado alguien, pero son cuestiones menores, pueden ser cuestiones de tránsito, cuestiones laborales o cuando estaban en la vida militar, es decir, no son cosas deshonrosas, pero somos muy cuidadosos cuando alguien posee antecedentes penales, de saber estudiar cada caso, porque deseamos tener personas de vanguardia, personas con una actitud social decente, digna, pero sobre todo hay algo importante de la pregunta que usted me hace y es muy interesante. No se llega a Illuminati así por llegar a la orden, ya sabemos que de alguna manera pues somos como populares en el mundo, a todas las personas le causa intriga, curiosidad, saber de nosotros, eso crea un estado, una tendencia a favor nuestro de que muchas personas quieren ser parte de la orden. Entonces nosotros no somos una orden de masividad, nosotros somos una orden que buscamos cada vez elevar más la calidad en nuestra membresía. ¿Qué ocurre? Nosotros necesitamos personas que ya hayan hecho su despertar, que hayan hecho su click interno. Yo le puedo dar a una persona, la institución nuestra puede tratar de ayudar mucho a las personas en darle libros, conferencias, mucho material para que se cultiven como decía con respecto a la verdad, con respecto a la historia más antigua, a la filosofía desde sus posiciones más incipientes. No existe una forma en el mundo de que alguien haga su despertar, de que las personas despierten. El despertar es algo que se da cuando la persona hace su click interno porque llegó al hartazgo de que no no entra en comunión, no está de acuerdo cómo se lleva la vida en nuestras sociedades y se da cuenta que a lo largo de los años tiene 40, 30, 50 años de edad, pero su mente ha permanecido dormida porque ha sido manipulado desde la casa, desde la escuela, han manipulado, han puesto a dormir a la humanidad. Cuando las personas empiezan a darse cuenta de que estaban totalmente dormidos y se interesan ya por empezar a estudiar con nosotros, a prepararse, a conocer la verdad sobre todos estos aspectos, cuando las personas llegan a ese punto es que se hizo ese click interno. Nosotros necesitamos personas que ya hayan hecho ese click interno, personas que vengan a añadirle muchas cosas buenas a la orden, pudieran llegar personas que no han hecho totalmente su click, pero podemos empezar a prepararlos, de hecho, no llegan y los vamos a iniciar, son parte de la orden, pero aún no son parte de lo que llamamos el linaje, que es como decir la cúpula sagrada que identifica el linaje nuestro, pero a grandes rasgos de eso se trata las personas con que trabajamos y el estilo, cuál es la hoja de ruta. Quiero reiterar antes de terminar que nuestra orden y su principal aspecto es la búsqueda, el mantenimiento y la promoción de la paz en todos los rincones del planeta. Nuestra orden no tiene absolutamente nada que ver ni con nuevo orden mundial ni con una moneda mundial, no tenemos nada que ver ni con las torres gemelas, no tenemos nada que ver ni con la guerra de Irán ni con los problemas en Irak. Nosotros buscamos la paz, ayudamos incluso entre gobiernos a buscar las mejores vías para que no se llegue a cuestiones bélicas y por eso este video es muy interesante porque por primera vez en la vida el mundo está conociendo nuestra posición, cuál es nuestra hoja de ruto, es decir, hacia dónde nos encaminamos y el tipo de personas tan dignas, decentes y honorables que se mantienen en la orden nuestra porque eso es algo importante. Aquí no hay cabida para personas con actitudes delincuenciales, personas con antecedentes graves, personas que asumen una disciplina social inadecuada, eso no tiene cabida aquí entre nosotros, nosotros queremos personas lo mejor posible, personas muy esculpidas, personas como una piedra que está ya esculpida bien formada, esa es la idea y eso es lo que necesitamos que el mundo conozca por primera vez a partir de este video en el día de hoy. Pues doctor Enrique Alatorre es una información muy importante y que nuestro medio tiene el privilegio de difundir por primera vez esta información. Antes de culminar con el programa doctor Cristian Vargas, algún mensaje que usted también quiera dar a nuestro medio de comunicación, por favor. Es un orgullo como joven pertenecer a la venerable y cultural orden illuminati, realmente por esas mismas circunstancias que nuestro presidente, nuestro líder a nivel mundial lo comenta, lo dice y bueno y como lo personal ser senador de la orden realmente es una cuestión de trabajo, no solamente nada más para mí sino para toda la gente el apoyo que les podamos dar en todo lo que necesiten y realmente como bien lo comenta nuestro presidente que les deje su teléfono, sus páginas de Facebook para que lo puedan contactar y directamente lo puedan localizar para poder estar en esta gran orbe a nivel mundial realmente pertenecer a esta gran institución. Porque además de poder accesarnos a nuestro a través de nuestra página web y por el email nuestro presidencia arroba illuminati matrix house punto com tenemos presencia en internet en Facebook aparece la página como Enrique de la Torre y entre paréntesis debajo dice ancestral orden illuminati ahí diariamente todo el equipo nuestro trabaja en el día nos pueden localizar por esa vía acá el hermano Cristian es un es un notable abogado es un licenciado en derecho mexicano es un hombre joven pero ya con muchas vivencias en el campo de la política ideológica aquí en México pero sobre todo a favor de las organizaciones sociales a través de todas las posibilidades que hay de ayudar a la sociedad Cristian es un flamante senador de la orden nuestra es un hombre joven es un hombre que tiene encargado en este momento empezar a hacer contacto con los líderes de las denominaciones indígenas o de las poblaciones originales aquí en el país tiene a su cargo también junto con el ingeniero Dante empezar a crear esta institución de científicos artistas etcétera etcétera de hecho aunque no se encuentra aquí hoy el licenciado Juan Carlos Aparicio que es nuestro segundo de abordo nuestro segundo al mando aquí en la república mexicana es también uno de nuestros principales hombres es un hombre muy culto muy preparado de hecho ocupa la vicepresidencia para América Latina el licenciado Juan Carlos Aparicio no está aquí hoy con nosotros pero yo quería hablar un poco de Cristian decía el apóstol de Cuba José Martín que honrar honra y entonces yo quería honrar en el día de hoy a Cristian porque Cristian es un hombre joven pero con una mentalidad muy pulida es un hombre de futuro y es uno de los hombres de nuestra institución mundial que sabemos que el día de mañana va a estar absolutamente capacitado en lo técnico en lo moral en decencia en dignidad en enfoque generalizado en política en sociedad como para ser un digno representante de la orden aquí a nivel de la república mexicana le quiero agradecer acá al hermano por este gesto de habernos brindado la posibilidad de por primera vez hablarle al mundo sobre la ancestral orden illuminati como hemos tratado de hacer aquí en este espacio de tiempo que el mundo conozca de dónde venimos quiénes somos y hacia dónde vamos muchísimas gracias y que la divinidad que es divina es eso a lo que llamamos Dios nos bendiga mucho y nos permita esa claridad mental de llevar una vida digna una vida recta una vida correcta una vida que ayude a todas las personas que hagan su click interno a empezar a tener las primeras preparaciones como para que nuestros sentidos y sean capaces de valorar cada cosa que nos ocurre en la vida de la mejor forma de modo que los sentidos no estén enviando a nuestra mente un mensaje erróneo un mensaje equivocado que entonces se convierta después en un libro albedrío negativo de parte de nosotros siempre mucha buena evaluación ante cada escenario de la vida diaria de manera que la mente que es como un gran archivo que lo nutren los sentidos que esos sentidos nuestros envíen a la mente siempre el mensaje claro el mensaje bueno ¿por qué? porque eso nos va a permitir a siempre hacer ejercicio de un libre albedrío positivo que ahí vamos a crecer más comunidad como comunidad nos vamos a hermanar más y vamos a lograr lo que quería lo reitero y una otra vez que es la paz global muchísimas gracias pues ya para despedir el programa agradecerle a nuestros invitados especiales que el día de hoy nos acompañaron en este programa tan interesante les agradecemos su atención y contáctenos a través de Emblemas de México nuestro medio de comunicación es abierto y aparte siempre con la verdad nuestro medio de comunicación les agradece Emblemas de México estamos a su orden informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez nos vemos en el siguiente programa muchísimas gracias muchísimas gracias en el siguiente programa